Oración a San Judas Tadeo, Santo Apostol San Judas Tadeo, fiel y siervo y amigo de Jesús, la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy solo y sin ayuda. Te imploro que hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido. De socorrer pronto y visiblemente, cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda, en esta gran necesidad, para que pueda recibir el consuelo y el socorro del cielo y todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimiento, particularmente. Y ahora hacemos nuestra petición. Y para que pueda alabar a Dios, contigo y con todos los elegidos por siempre. Te doy las gracias, glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor. Honrarte siempre como mi patrón especial y poderoso. Y con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. Así sea. Bendiciones.